Buenas tardes, ayer entre esas cinco y media por ahí nos llamaron del E. Cudambato indicando que estaba una persona desaparecida por el sector del Pindo donde tienen los tanques de agua potable, ¿no? Entonces inmediatamente acudimos al lugar y se procedió a hacer la búsqueda hasta las nueve de la noche con un perro que se tiene acá y sin tener resultados positivos Decidimos suspender la búsqueda porque hay dos ríos que crecen repentinamente y comenzó a llover y se suspendió la búsqueda por el momento El día de hoy retomamos la búsqueda con igual con Policía Nacional de bomberos, vera y personal de la compañía que está laborando ahí Se le buscó hasta las diez y media, once de la mañana al no tener resultados según la ubicación que el señor me dio pedimos apoyo al cuerpo de bomberos del Puyo y cuerpo personal de la brigada de selva 17 Pastaza los libias, ¿no? Entonces ya se unieron a la búsqueda de rescate a la entrezo de la una de la tarde, un y veinte por ahí se le localizó bueno, ya él también estuvo saliendo para acá parece que ya se ubicó de lo que estaba perdido y se ubicó y se toparon el camino ya los dos o sea, el grupo que estaba buscándole y el señor es una persona estable de nombre Roberto Rivera de veintiocho años de edad y está estable con todos los signos, síntomas normales para seguir ¿Se hizo el chequeo médico, la revisión del estado de salud? Sí, nosotros tenemos, damos los primeros auxilios en estos casos, no tenía hipotermia es lo que se temía que tenga hipotermia porque anoche llovió bastante es un sector frío y no presentaba hipotermia tenía todos los signos normales, todo bien ¿Cuántos miembros del cuerpo de bomberos de Mera trabajaron en esta búsqueda? Seis personas estuvieron en la búsqueda yo estuve coordinado desde acá afuera y dos miembros de la Policía Nacional diez miembros de la brigada de selva 17 Pastaza ocho miembros del cuerpo de bomberos del Puyo y unas 15 personas de la compañía que laboran ¿Se conversó con él? ¿Qué aduce? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué de pronto se desapareció? Bueno, lo que él dijo y me dijo desde ayer que quiso ir a otro puesto de trabajo a supervisar porque esa es la función de él pero quiso acortar camino y ahí están las consecuencias que no tomó las medidas necesarias nosotros siempre recomendamos acudan con un bachete, alguna situación vayan cortando una ramita para poder volverse Como guía Como guía, es una guía que se hace en el monte, en la selva cuando uno se va para allá ¿Ha sucedido desapariciones en este sentido de su experiencia acá como jefe del cuerpo de bomberos? Bueno, hemos tenido dos grandes experiencias como jefe del cuerpo de bomberos una acá con chicos de 14 años más o menos en las cavernas cuando nos avisaron a las 7 de la mañana nos van a recuperar a las 4 de la mañana y lo más caótico fue cuando en el río negro cuando se perdieron más de 115 estudiantes de la universidad entonces igual tuvimos que buscar ahí sí fue un poco crítico porque tuvimos que improvisar camillas, todo eso porque ya estaban entrando hipotermia usted sabe que se pronostica y se trabaja, se planifica, digamos así para las 3 horas de caminata nada más entraron a las 8 de la mañana y se acaban a las 4 de la mañana el siguiente día entraron personas en short en vividín o más entonces fue crítico ese rescate que se realizó en el río negro Hoy con felicidad entonces ¿no? el rescate de... Sí, sí, el rescate con felicidad la mamá, los hermanos todos estuvieron ya contentos, satisfechos al ver al hijo, a su familiar no, una desgracia con felicidad como llamamos nosotros se le encontró, está estable y todo tranquilo ¿el ciudadano es de acá, de la provincia? Sí, el ciudadano es del Puyo es del Puyo, manifestó la mamá una persona de 28 años de edad Gracias